Nelson, te vamos a despedir, pero antes queríamos mostrarte una foto. Ayer, ahí está, mirá, Nelson Castro entrevistando a... Ah, Diego Maradona. Vos lo entrevistaste cuando era cebollita, ¿no? Esta foto después me parece, pero cuando era cebollita. Sí, sí. Esta foto del año que apareció no sé de dónde, es cuando él jugaba en Argentinos Juniors. Yo la entrevisté en marzo del... en mayo del 74. Cuando yo estudié periodismo deportivo, teníamos que hacer una entrevista a alguien del mundo deportivo, nos habían pedido juvenil y demás. Y entonces, allí, cuento la anécdota, Mauro Viale me dijo, lo conocía ya en el entonces, me dijo, andate a ver a este, que es un fenómeno que juega en el interior de Argentinos Juniors, los cebollitas. Entonces yo fui una tarde ahí a un potero que tenía Argentinos Juniors cerca de donde hoy está el estadio, y ahí lo conocí. A Francisco Ornejo, que era el mentor de Maradona, y por supuesto Maradona, que tenía 14 años. Y esta ya cuando era profesional, ¿no? Esta ya cuando estaba jugando en Argentinos Juniors, exactamente. No reivindiqué la primera nota, viste, se pone mal de Horacio Pagani, ¿no? Sí. No, no. No va a entrar en polémica, ¿no? La primera nota oficial se la hizo Horacio Pagani, yo hice una nota como estudiante de periodismo que fue para... Te hago la broa para distender un poquito. Nelson, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo a todos ustedes, que estén muy bien.